Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro de la Vega, soy chef de restaurante Chilanguito Cocina Mexicana y el día de hoy les traigo una súper receta, cuando se pueden dar cuenta, al locivo, al día de muertos, vamos a aprender a hacer pan de muerto. Les cuento los ingredientes, son ingredientes bien fáciles que pueden encontrar en cualquier supermercado y la idea es de que ustedes puedan hacer su pan en casa, con la familia, con los chicos y con una receta súper rica, súper fácil y muy divertida también de hacer. Entonces vamos con los ingredientes, los ingredientes son medio kilo, 500 gramos de harina sin preparar, harina de trigo, ahí tenemos 90 gramos de mantequilla sin sal, ojo, mantequilla sin sal, 110 gramos de azúcar blanca, 3 huevos, ralladura de naranja, aquí depende mucho del gusto de cada uno, yo le pongo una naranja completa, una yema de huevo también, por eso es que acá ven 4 huevos, la ralladura de dos limones, en ratito les explico cómo hacer la ralladura, y 150 mililitros de leche, estos son los ingredientes para hacer nuestro pan de muerto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la levadura, vamos a fermentar la levadura, para ello necesitamos 11 gramos de levadura instantánea, esta la pueden conseguir en cualquier super, es un poquito lo que vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es hidratar la levadura, ¿cómo se hidrata? Se hidrata con leche tibia, nos echamos los 11 gramos de levadura, de nuestro medio kilo de harina, vamos a agarrar tres cucharadas soperas, esto es del mismo medio kilo que tenemos de harina, son las tres cucharadas soperas, una cucharada de azúcar, y nuestra leche. Y ahí sí, para los que no se quieren ensuciar, bueno, pueden utilizar una cuchara, y lo integramos todo, pero sí es muy importante que con un tenedor, o con una cuchara, o con los mismos dedos, metamos la mano y rompamos todas las bolitas que hay de harina, para que la levadura pueda levantar, sin grumos ni nada. Si no quieren ensuciarse, bueno, pueden ponerse par de guantes y no pasa nada, entonces aquí es con una cucharita, movemos rapidito todo, y cuando ya no tengan ni un solo grumito, lo dejamos reposar. Cuando sabemos que está listo, cuando tome una consistencia como de una esponja, y más o menos cubra tres cuartos de nuestro bowl, o nuestro plato hondo, donde pongamos la levadura, y vamos a ir viendo cómo va a ir inflando, cómo va a ir subiendo. De qué depende, de qué tan rápido suba, o qué tan rápido infle, depende mucho de la temperatura. Entonces, en lugares cálidos, levanta más rápido, en lugares fríos, tarda un poquito más en levantar. Hay ciertos tips o consejos, por ejemplo, aquí en Lima, que hace frío, o que es más húmedo, bueno, es preferible, no sé, tener, por ejemplo, la estufa prendida, o el horno prendido, precalentándose, o si tienen algún calentador de ambiente, también es muy bueno, porque entonces acelera el proceso de fermentación, ¿ok? Bueno, después de aproximadamente unos 20 minutos, media hora, ya la levadura, no se alcanza a ver, queda así, ya con una esponja, ¿ok? Entonces ya está lista, y ahora sí, para que empecemos con nuestra masa. Entonces tenemos los 500 gramos de harina ya cernida, la ponemos en nuestra mesa, y lo que vamos a hacer con una espátula, o con una cuchara bajo las manos, vamos a hacer un pequeño volcáncito, ¿ok? En este volcán lo que vamos a poner es, aquí vamos a echar la levadura, vamos a echar los huevos, y se viene la parte bonita de empezar a amasar, y a integrar todos los ingredientes. Tenemos nuestro volcán, vamos a agarrar el azúcar, el azúcar lo vamos a poner alrededor de toda la harina, y ahora sí, vamos a echar la levadura, la esponja, nos ayudamos con una palita, a bajar todo, y yo lo que hago es, en el mismo bowl, donde está el azúcar, la levadura, ponemos los huevos, con cuidado que no se nos vaya ningún pedacito de la cáscara. Son cuatro huevos, perdón, son tres huevos y una yema. ¿Por qué la yema? Porque la yema lo que va a hacer, le va a dar suavidad a nuestro pan. Ustedes pueden echarle nada más tres huevos, y va a quedar muy rico, pero si le ponemos una yema más, ahí es donde le va a agregar esa suavidad al pan. Entonces, ponchamos nuestras yemas, lo batimos un poquito con la mano, pues acuérdense que en la cocina aquí uno se ensucia todo, ¿ok? Y integramos a la harina. Y ahora sí, poco a poquito, empezamos a integrar los ingredientes, primero del centro hacia afuera. Ahora, no echen todo, sino poco a poco tenemos que empezar a amasar la parte húmeda de nuestra masa. Con ayuda de nuestra espátula, echamos un poquito de harina al centro, y seguimos integrando. De aquí, más o menos serán unos cuarenta minutos lo que vamos a estar amasando. Hay que estar integrando todo, da en cuenta, empieza a cambiar la textura. Otro de los ingredientes que vamos a utilizar es vainilla, una cucharada de esencia de vainilla. Y si pueden encontrar agua de azar, también vamos a necesitar media cucharadita de agua de azar o de esencia. Esto lo pueden encontrar en las farmacias. Antiguamente se utilizaba el azar como para, si el niño era hiperactivo, se le daba un poquito de agua de azar para calmarlo, para calmar los nervios también. Y esta masa va a tener dos etapas. Una, donde vamos a mezclar nada más con la levadura, los huevos, la harina y el azúcar. Y ya una vez que tengamos una masa integrada, de ahí vamos a ponerle la mantequilla, la ralladura de naranja, de limón, la vainilla y el chorrito de agua de azar. Vean, ya está más dura. Y ahora sí, es momento de echarle casi todo, inclusive el azúcar. El azúcar lo que hace es que la va a volver un poquito más líquida. Vean, ya está más regajosa. Y ya va a ser momento de utilizar las dos manos. Hay que estar integrando todo. Como les comenté, si no se quieren asociar, pueden utilizar guantes de látex. Ahí si no hay ningún problema, se pega la masa, pero conforme se va integrando toda, se va soltando la misma masa. Y aquí la forma de amasado, es como cuando a uno lo ponían a lavar su ropa, ahí en la azotea. Y hay que estarle tallando y tallando. Siempre es bien importante tener una espatulita, para que te ayude a despegar todo lo que se queda en tu mesa de trabajo. Esta primera etapa de la masa, hay que integrar todo, y va a ser una masa un poco seca. Lo que le va a dar la humedad, va a ser la mantequilla sin sal. Que esa se le echamos en un ratito. Ustedes van a sentir el azúcar en la masa, pero es bien importante estar amasando y amasando. Con las manos van a ir calentando la masa, para que el mismo azúcar se vaya derritiendo en ella. Como pueden ver, no han pasado ni 10 minutos, creo. Y ya tenemos la primera parte de la masa, ya bien integrada. ¿Sí? Como les dije, ahí está nuestra bolita de masa. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, la abrimos un poquito. Se dan cuenta, es una masa todavía seca, una masa dura. Entonces la extendemos un poco. Y ponemos la mantequilla. Y otra vez. A darle. Y aquí se va a hacer bien pegajosa. La mantequilla se va a integrar a la masa. Y van a ver cómo se va a empezar a embarrar toda la masa en la mesa. Y se va a hacer bien pegajosa. Aquí echamos ahora una ralladura de limón. Acá está. Para rallar el limón y la naranja, con cualquier rallador que tengan como de queso, con eso lo pueden hacer. Pero ojo, que no lleguen hasta la parte blanca. Porque la parte blanca, tanto del limón como de la naranja, amargan. O sea, hay que tener cuidado cuando rallemos eso. ¿Ya? Vean cómo ya se está pegando toda la masa. Bueno, entonces, ya que está integrado la mantequilla, la cáscara, lo que vamos a usar es el agua de asal y la cucharada de vainilla. Ahora, esto es líquido, entonces va a hacer todavía más húmeda, más pegajosa nuestra masa. Entonces echamos una cucharada y de ahí media cucharadita de agua de asal. Y a seguir amazando. Ya cuando están en este punto, todos los olores empiezan a despegar y de verdad la cocina empieza a oler delicioso. En mi casa cuando se hace pan, los vecinos disfrutan porque huele desde que uno sale del elevador. Huele todo el pasillo cuando uno está horneando. En casa van a amar ese olor del pan recién hecho. Entonces a este punto ya, de verdad, la cocina está llena de olores. Bueno, aquí hay que seguir amasando y como se pueden dar cuenta, ya se está despegando la masa de la mesa. Todavía le falta, ¿sí? Tiene que dar, todo se tiene que despegar de las manos, de la mesa. Pero, ahí va, ahí va, ahí va. Hay que seguir amasando. Si se cansan, no pasa nada, la pueden dejar un ratito, pónganle papel firme encima. Van, toman agua, o sea, pueden dejarla descansar a los niños. Si se dan cuenta, ya se está despegando de mis manos. Ya casi no tengo masa en las manos, pero miren, todavía se pega en la mesa. Seguimos recogiendo la harina que tenemos acá. Ahora, utilicen la misma espátula para levantarla y a seguir amasando. Ya no es la masa que estaba toda estirada en la mesa. Ya tenemos una pelotita. ¿Cómo sé que ya está lista? Si la aviento a la mesa, si se queda así pegada, todavía no está lista. Si se peguen mis dedos, todavía no está lista. Pero está a punto de, ¿cómo sé? Cuando la levante y ya no quede nada, también me voy a quitar yo la masa de los dedos. Ahora, el secreto de un buen pan de muerto, suave, es el amasado. Si a uno le falta amasar, la miga, cuando ustedes rompen el pan, la miga se va a ver muy apretada. Bueno, si ustedes amasan bien, cuando ustedes rompan el pan, se van a ver muchos espacios de aire, una miga más suelta, mucho más suavecito y más rico. O sea, el secreto del pan siempre es tener el amasado. Bueno, después de estar amasando como 25 minutos, así está ya nuestra masa. Mis manos están limpias, la puedo aventar en la mesa y sin ningún problema se levanta. Entonces, ahí sí quiere decir que ya está nuestra masa, ¿ok? Entonces, le hacemos bolita y engrasamos nuestro bowl o el refractario donde lo vayamos a poner. Lo podemos engrasar con un poquito de mantequilla, con aceite. Engrasamos nuestro bowl o el refractario donde lo vayan a poner su masa. También le ponen un poquito de esa grasita a la masa para que no se seque. Y la dejan a reposar, ¿ok? La dejamos a reposar de preferencia cerca del horno o cerca de la estufa. Bueno, en lugar caliente para que levante más rápido. Tienen que por lo menos duplicar su tamaño para saber cuando está lista, ¿ok? Yo les recomiendo que le pongan papel film, un plástico encima o le pongan una toalla o un trapo húmedo para que no se reseque. Y nos vemos como en una hora, ¿ok? Bueno, ahora sí, después de haber dejado nuestra masa reposada, ya vieron cómo creció. Y triplicó su tamaño, una masa bien suavecita. Y ahora sí, vamos a sacarla de nuestro bowl. ¿Se dan cuenta? Sale súper fácil. Esto de acá lo quitamos, porque no hay que desaprovechar nada. Y listo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponchar nuestra masa. ¿Qué quiere decir? Le vamos a sacar el aire. Vamos a sacarle todo el aire, porque en este tiempo que se quedó la masa levantando, se llenó de aire. Entonces, es bien importante sacarle el aire a nuestro pan. Porque si no, cuando horneemos, lo que va a pasar es que se van a hacer burbujas de aire en el horno. Y eso puede hacer que se nos baje después el pan. Entonces, aquí, nada más lo que estamos haciendo es sacarle el aire a nuestra masa. Se van a pasar la masa ya bien elástica, ya no se pega en nada. Entonces, nada más la ponchamos un ratito. Para que hagan unos golpecitos. La vamos extendiendo. Aplastándole todas las burbujas de aire que pueda tener. Y la vamos a amasar y bolear un poquito más. La textura es súper, súper suave. No se pega en nada. Y está lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra masa aquí. Y cortamos un cuarto de nuestra masa y la dejamos acá. Si quieren, lo pueden hacer por peso. Si quieren un pan de muerto grande, más o menos sería esto lo que van a utilizar para el general de su pan. Y esto para los huesitos. Si no, lo que nosotros, por ejemplo, lo que vendemos en el restaurante, son panes de aproximadamente 150 gramos. Entonces, pueden utilizar una báscula y cortan una bola más o menos de unos 80 gramos. ¿No? Y con esto lo van a bolear. ¿Sí? Entonces, ahorita les explico. Vamos a quitar esto de acá. Tenemos nuestra masa. La seguimos ponchando y de ahí hacemos lo que se llama bolear. ¿Qué es bolear? Vamos a hacer una bolita. ¿Ok? Entonces, la agarramos con nuestra mano. Y pasamos a hacer en círculos. Si se empieza a pegar la masa, no tiene nada de malo. Que agarran un poquito de harina. La harina en su mesa. Sus manos también. Y amasen un poquito. Esto es por si se les pega la masa en la mesa. En mi caso, si ya está bien amasada, ya no tendría por qué pegarse. ¿Ok? Pero es solamente un tip por si se les quedó un poquito más húmeda la masa y se les pegaba en la mesa. Enharinar un poco la mesa y con eso se va a despegar. ¿Ok? Entonces, goleamos nuestra masa, agarramos una pelotita y en círculos, goleamos hasta que quede redondita. ¿Ok? Ahora, otra forma también, por ejemplo, para los que quieren pan de muerto relleno, también lo que pueden hacer es agarran su masa. Acá no tenemos un relleno, pero lo que hacen, bolean un poco, siempre tienen la parte de arriba y abajo, se van a dar cuenta que está esta como unión. Lo que pueden hacer, lo abren así, ponen el relleno adentro y de ahí lo van a ir cerrando y jalando de esta forma. Entonces, con eso dejan el relleno, ya sea, no sé, cajeta, chocolate, queso crema, frambuesa, el relleno que a ustedes se les ocurra, juntan su pan así, hacen como un nudito, lo voltean y lo vuelven a bolear. Entonces, ese es el tip para un pan relleno. ¿Ok? Ahí tenemos otra. De esta porción que hicimos, si ustedes, por ejemplo, los hacen los panes, cada bolita de unos 85, 90 gramos, y los huesitos, ahorita les digo, de más o menos unos 15 gramos, les pueden salir unas 9 porciones, pero realmente depende de cuántas porciones quieran ustedes, pueden hacer un solo pan con toda la masa, pues va a ser un pan como de un kilo, para toda la familia, que va a terminar siendo una cosa de tamaño, o de 16 centímetros, de 20, dependiendo el peso que ustedes le pongan a la masa, es lo que va a crecer. ¿Ok? Ya casi acabamos con nuestro pan, vamos a sacar 4, iremos boleando, es bien fácil, como si cuando eran chiquitos y tenían que hacer bolitas de plastilina, es exactamente lo mismo. Y listo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, yo acá tengo una bandeja para horno con un tapete de silicón, si lo tienen, genial, si no, también puede ser una bandeja de su horno con papel encerado, papel manteca, ¿no es lo que le llaman? Y eso hace que no se pegue, entonces ponemos nuestra bolita de pan muerto, y ponemos la otra acá, una más por aquí, vamos a bolearla un poquito más, y las aplastamos un poco, ¿eh? Que no les den miedo, van a decir, oye, no, ya, ya había crecido y otra vez lo voy a aplastar, sí, aplástenlo, porque si no lo aplastan, les va a salir un pan muerto hacia arriba, les va a crecer una bola hacia arriba, entonces la idea de aplastar el pan es de que se expanda y crezca bien parejito, ¿eh? Bueno, si en su masa ven que tiene una burbuja de aire, pellizquenla y reviéntenla, entonces ahí tenemos ya nuestro pan de distintas medidas. Bueno, y ahora vamos con la parte, ahora vamos con la parte de los huesitos, con la masa que dejamos, vamos a hacer bolitas, ¿ok? Si quieren pesos exactos, si van a hacer un pan de unos 100 gramos, hagan bolitas de 15 a 20 gramos por bolita, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La van a cortar, y la van a hacer en rollito, ¿ok? Todos estos ejercicios los hemos hecho con plastilina cuando éramos chicos, o quienes tenemos hijos, también lo íbamos a hacer con nuestros hijos. Se pueden enharinar otra vez un poquito la mano, y ¿qué vamos a hacer? Van a poner los tres dedos, se van a presionar hacia abajo, y va a ser como si sus dedos fueran rodillos, ¿está bien? Y así van a salir nuestros huesitos, ¿ok? Va de nuevo. Agarramos una bolita, amasamos nuestra bolita, le hacemos una tira lo más parejo y distribuido que se pueda, si este lado les queda muy flaco, la voy a ir a enrollar, la voy a hacer bolita, enrollamos de nuevo, lo bonito del pan es que no tiene que ser perfecto, puede quedarte una bola más grande, otra más chiquita, la cosa es que tú estés contento con lo que estás haciendo. Le ponemos los tres dedos, y presionamos hacia abajo, seguimos presionando, y solito se van formando los huesitos, ¿ok? Cuidado solo si les queda una tira muy muy delgada, porque cuando crezca el pan en el horno, se les puede romper esa tira, entonces ya no va a quedar el huesito completo, ¿ok? Bueno, volvemos a bolear, enrollamos, y con los tres dedos, presionamos hacia nosotros. Acá lo que les decía, me quedó muy flaquita esta, se puede romper, jalamos, y ahí están nuestros huesitos. Ahorita, la tira, y vamos jalando hacia nosotros. ¿Ok? Y de ahí, agarramos pedacitos pequeños, y hacemos bolitas. Ahora, para poder poner los huesitos, necesitamos un poquito de agua. Ponemos nuestro pan aquí, vamos a agarrar un poquito de agua. Con la punta del dedo, agua, agua, purificada, lo que le van a hacer es una cruz en el centro a su pan. ¿Esto para qué? Para que se pegue el huesito, porque si no, lo que puede pasar es, cuando hornea, va creciendo, y si no está pegado el huesito, se nos va a ir un hueso de lado. ¿Ok? Entonces, vas a tener tu pan de muerto, pero con los huesos a un lado. Entonces, le haces una cruz, una X, a tu pan. Ahorita les enseño, y a ver si la cámara lo puede ver. Cambia un poquito el color, donde estoy pintando la línea de agua, y esta va a ser su guía, donde ustedes van a poner los huesitos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, se dan cuenta, aquí está la cruz, acá hay otra, acá hay otra. Vamos a agarrar nuestro huesito, lo ponemos encima de donde lo pintamos con agua. Ahí. Bueno, que no les dé miedo apretarlo, no pasa nada, no se rompe. Ponemos ahí nuestros huesitos. ¿Ok? Así va a quedar. Y en el centro, igual, con la punta del dedo, presionamos, y le hacemos un huequito abajo. Le agarramos una de las bolitas que teníamos, ponemos un poquito de agua, y le pegamos el botón. Y aquí también. Entonces, así va a quedar nuestro pan de miel. otro armado. Vamos a hacer los otros dos huesitos. Mientras están haciendo esto, pueden precalentar su horno a 180 grados. De ahí, una vez que esté ya caliente, vas a meter el pan a 175 grados por aproximadamente 15 minutos. Ya una vez que tengamos el pan ya armado con los huesitos, se va a dejar reposar otra vez. Más o menos, como ya teníamos la cocina a temperatura, va a crecer más rápido, ya no va a tardar tanto como la primera masa. Entonces, podemos dejarlo 40 minutos, media hora, dependiendo cuánto quieren ustedes que crezca, pero mientras más crezca, más aire va a tener adentro, entonces también va a ser más suave el pan. Nosotros algunas veces hacemos los panes sin el huesito arriba, a veces con el huesito arriba, como les guste. Hay muchas panaderías donde ponen seis, seis huesitos, ya un pan más grande, ya ponen un asterisco, realmente es a gusto de cada uno. Nosotros como son panes medianos, estéticamente nos gusta más que tenga sus cuatro huesitos y no le ponemos bolitos. Entonces, así queda. ¿Ok? Y repito, apretamos un poquito y el siguiente paso es dejarlos a reposar. Nuevamente lo dejamos a reposar con un papel plástico con papel film o con un trapo húmedo que no se nos reseque. ¿Listo? Vamos a dejarlos que reposen y en un ratito nos vemos. Bueno, después de dejar reposar el pan, se dan cuenta ya creció otra vez, se lo voy a levantar, lo voy a inflar y ya es momento ahora sí de pasarlo al horno. Como les dije, son quince minutos a una temperatura de ciento setenta y cinco y como recomendación, se mete y una vez que se mete ya no se abre porque ahí sí muchas veces el pan se desinfla. ¿Ok? Así es que vamos para acá, para el horno. y listo. Ahora sí, esperamos quince minutos y ya va a estar nuestro pan de muerto. Listo. Bueno, después de quince minutos en el horno, así es como salieron. Les enseño. Están calientitos, calientitos. Vamos a separarlos. Acá, ¿se acuerdan que les dije que si un huesito les quedaba muy delgado pueden pasar esto? Se rompió el huesito. Y listo nuestro pan. Así es que ya estamos por acabar. Vamos a poner esto acá atrás. ¿Qué sigue? El último paso. Ingredientes. Necesitamos más o menos cincuenta gramos de mantequilla sin sal. Vamos a barnizar el pan. Y unos cien gramos de azúcar blanca. ¿Ok? Entonces, acá tengo la mantequilla, hay que derretirla. ¿Sí? Vamos a barnizar nuestros panes. ¿Ok? Entonces, con una brochita de silicón, esta la encuentran en cualquier tienda de panadería, repostería, inclusive en los supermercados lo pueden encontrar. Lo que vamos a hacer es con la mantequilla vamos a barnizar nuestro pan. ¿Ok? Vamos a ponerle en todos los rinconcitos que se pueda la mantequilla. Levantamos el pan en todo el huesito y pintamos nuestro pan de muerto con su mantequilla. ¿Ok? Esto de preferencia se hace una vez que se pueda manipular recién salidos del horno. No lo agarren la bolsa y no se van a quemar. Pero sí, ya cuando se pueda manipular el pan, lo empiecen a barnizar. ¿Ok? Todo, todo el pan, los huesitos, arriba, abajo. ¿Por qué estamos barnizando? Porque ahorita lo vamos a espolvorear azúcar y con esta mantequilla en azúcar se va a pegar. ¿Ok? ¿Vean qué lisitos quedaron? Aquí solo lo que se nos rompió es esta tirita del huesito, pero si no hubiera quedado como este. y es una receta bien fácil, es una receta que la pueden hacer con sus hijos en casa, los pueden poner ahorita en esta época de encierro, en la casa pueden jugar con la familia, los mismos chicos pueden ayudarles a ustedes a ponchar la masa y agarrársela a golpes y aplastarla, en verdad que es una tarea bien desestresante la cocina, es una actividad súper, súper entretenida, sí, tiene su tiempo, pueden hacer varias cosas a la vez porque tienen que esperar a que el pan levante, el pan se hornee, pero ya una vez que quedó, miren qué bonito quedó este, después se lo pueden comer con su chocolatito caliente, con su leche caliente, y haciendo más y en el restaurante pueden encontrar con nosotros pan de muerto tradicional que es el que estamos haciendo o pan de muerto relleno con nata, con fresas con crema, con Nutella, con varios sabores pueden encontrar con nosotros. Bueno, ya nos quitamos la mantequilla de las manos y lo último, una cuchara, cuchara sopera, azúcar blanca, agarramos nuestro pan y lo empezamos a espolvorear. echenle la cantidad que ustedes quieran de azúcar, pueden también mezclar azúcar con canela y agarra otro saborcito también más rico, mezclan el azúcar con la canela y eso es lo que le van a espolvorear al pan. lo voltean, le dan unos golpecitos para que suelte el exceso de azúcar y aquí está nuestro pancito de muerto, vean que rico se ve y no olvídense la textura está súper súper suave está bien atletujable ahorita les enseño cómo se ve por dentro pues así espolvorear cada uno de los panes tomamos otro más chiquito tiene todo el azúcar que quieran hay lugares donde a lo mejor ya no está pegando si no está pegando no se preocupen agarren su brochita le echan unas mantequilla tengan siempre su brochita a la mano otra vez el azúcar y el tercer pancito echarle a este un poquito más de mantequilla de mantequilla le echan acá y listo aquí tienen su pan de muerto con la receta tradicional de el chilanguito esta es nuestra versión pueden ponerle como les dije nosotros ponemos ralladura de naranja con limón hay quien le pone nada más naranja hay quien le pone nada más limón o hay quien no le pone ninguna de esas ralladuras el agua de azahar entonces pueden jugar con esos elementos es un pan muy noble es un pan que te permite el poder innovar con los sabores ok dejenme quito el azúcar y ahorita estoy de regreso con ustedes bueno les voy a enseñar como queda por dentro vamos a cortarle hicimos uno relleno vamos a ver que tal quedó por dentro acá está voy a amarrar un poquito miren como quedó uno relleno de chocolate y de ahí tenemos los tradicionales vean en mi gajón súper suavecito huele espectacular están buenísimos entonces un vasito de leche bien fría o un chocolatito caliente para la mañana para la noche para la oficina esto está espectacular espero les haya gustado ya saben nos pueden encontrar en el restaurante chilanguito en redes estamos como chilanguito cocina mexicana así nos pueden encontrar en instagram en facebook también como chilanguito cocina mexicana estamos en san isidro abrimos todos los días pueden encontrar este pan delicioso con nosotros también pueden encontrar conchas un montón de 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 antojitos mexicanos de chiladas machetes alambres tacos salsas tortillas queso todo todo lo pueden encontrar con nosotros síganos síganos en redes porque ahí publicamos de vez en cuando también otras recetas y si quieren que publicamos alguna receta si quieren alguna clase en vivo escríbanos a nuestras redes y con muchísimo gusto lo hacemos y nada bueno los esperamos en el restaurante vamos a tener un altar estamos armando también un altar de muertos y ahí vamos a tener todo esto también para que lo puedan probar y agradecerles por su tiempo al embajador Víctor Hugo Morales por la invitación muy agradecido por darme la oportunidad de traerles un pedazo de nuestro México a su casa y que pasen un buen día de muertos muchas gracias soy Pedro que estén bien gracias